Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Continúa en Sintonía B. Fiesta en el Cielo. A ver, atención, atención, los que están buscando, bueno, vamos a decir así, los que están buscando novia. Los que están buscando novios, los que están en ese interés, ¿qué tienen que aprender ustedes, amigos, oyentes, amigas oyentes? ¿Qué tenemos que aprender? Primero, aprender a honrar al Señor. Usted tiene que, usted que está escuchando y bueno, consiguió esta estación y quédese ahí, por favor. Usted tiene que aprender a honrar al Señor, porque mira lo que es, el que honra al Señor sale ganando tremendamente, incluso, bueno, cuánto gana una persona que honra al Señor, cuánto es lo que gana. Entonces, ¿qué le parece, Isidra, lo que significa honrar al Señor, honrar al Señor? ¿Qué significa honrar al Señor? Fíjese, honrar al Señor, ¿qué es honrar al Señor? Dice, el Señor, honrar al Señor, trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Honrar al Señor, alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. ¿Y qué? Que no me acuerdo. Honrar al Señor, alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. Y larga vida, larga vida. Me encanta también un salmo que dice, el hombre, si quiere, la felicidad está en honrar al Señor y serle obediente, ¿no? Eso, eso trae como consecuencia. Usted fue a misa el domingo, mi querido oyente de Radio Natividad. Pero bueno, que ya podemos ir a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Sí, señor, usted fue a misa el domingo, usted escuchó la celebración de la Eucaristía, ¿se le quedó algo de lo que usted escuchó de la Palabra de Dios? ¿Se le quedó algo? A ver, vamos a ver, usted hoy le está reclamando, le estoy ayudando a ustedes y a mí, porque esto es para mí, Dios mío. Yo estoy muy contento de este Salmo 128 en sus Biblias, búsquenlo para que ustedes tengan el Salmo 128 en sus Biblias, para que usted pueda saber lo que significa en el 128, ¿qué dice? Ah, ¿cómo comienza el 128? ¿Cómo comienza? Bueno, usted fue a misa el domingo, seguro que usted fue a misa el domingo y por lo menos se quedó algo. Yo les voy a recordar algo, mire, usted está siendo, buscando feliz, usted también quiere ser feliz. Bueno, comience primero, no por ver con quién se va a casar, no, procure buscar de verdad ser reverente, reverente con el Señor, reverente con el Señor. Y la palabra de hoy, en el Salmo de hoy es uno también, feliz el que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno. Pero, ¿qué dice el Salmo 128? Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. ¿Cómo? Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Y le eres obediente. A ver, ¿quién es feliz? ¿Usted quiere ser feliz? Mire, mire la respuesta esta para los que están buscando novia, para esos solteros, para esos solteros, solteras. Mire esto, esto es para usted y nosotros lo podemos decir aquí en Radio Natividad, en estos micrófonos, porque le está hablando a ustedes 52 años. ¿Le vas a cumplir, no todavía? No, no, no hemos cumplido. El 21 de diciembre. ¿El cuándo? El 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Ah, el 21 de diciembre. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. ¿Cómo así? Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Mire, mire la promesa. Esta es, vamos a decir, el mandato. Y ahora mire la promesa de Dios. ¿Cuál? El 2. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. ¿Escuchó? Escuchó. A ver, repita conmigo. Comerás. Comerás. Del fruto de tu trabajo. Será feliz. Y te irá bien. Y te irá bien. O sea, la palabra bien en estas circunstancias que estamos viviendo, la palabra bien. Uy, Dios mío, Señor. Esa palabra bien dice muchísimo. Te irá bien. Te irá feliz, te irá bien. Porque es que justamente cuando se busca al Señor, nos va bien. O sea, no es que no tengamos dificultades y problemas. Pero lo que pasa es que no nos ahogamos en un vaso de agua. Sino que podemos enfrentar cada una de las situaciones con hidalguía, con valor, con valentía. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y en nosotros. No es lo mismo enfrentar situaciones difíciles nosotros por nosotros mismos. No es lo mismo con nuestra propia fuerza, sino si lo hacemos con la fuerza. Y el querer y la voluntad de Dios nos va a hacer mucho más. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. Oiga, usted que está buscando en tantas cosas. Dios mío, cuidado con estas lecturas raras por ahí. Se está metiendo usted en cosas falsas, falsas enseñanzas. Serás feliz y te irá bien. Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta.